Traigo en mis manos una simple canción para festejar el día de hoy No tengo miedo ni tengo rencor porque pude elegir quién soy Y la vida me dio seres que con su amor me enseñaron que quiero y que soy Y la vida me dio a elegir dónde ir y yo supe hacerme feliz Creo que Dios nos hereda su don de crear un destino mejor No tengo excusas para no ser feliz mi tristeza no tiene perdón Y la vida me dio seres que con su amor me enseñaron que quiero y que soy Y la vida me dio a elegir dónde ir y yo supe hacerme feliz